Música Duro, como el alma de un fronto Sos un penal de curdas y mosquitos Largo y pisoteado cinturón De una ciudad que va creciendo a gritos Si te habrás mamado de alquitrán de pucho Y celofán de correntadas Panteón de rata enamorada que cruza sin mirar El callejón sobre el almanaque de tu pie Corrió la miel de trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el hollín te hicieron gris Contame un poco más del tiempo aquel En que el tranvía te afeitaba Cuando la noche era un festín de tacos y de carmín En la enramada Háblame del saguán Del verso aquel Que se llevó la alcantarilla Si en este mundo sin orillas El único peatón Sos vos Duro como el alma de un fronto Sos un penal de curvas y mosquitos Largo y pisoteado cinturón De una ciudad Que va creciendo a gritos Si te habrás mamado De alquitrán, de pucho y celofán De correntadas Panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar El callejón Sobre el almanaque de tu piel Corrió la miel De trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el hollín Te hicieron gris Contame un poco más del tiempo aquel En que el tranvía Te aceptaba Cuando la noche era un festín De taco y de carmín En la enramada Háblame del saguán Del verso aquel Que se llevó la alcantarilla Si en este mundo Sin orillas El único peatón Cordón Somos El único peatón De la noche era un festín Tenemos un espectáculo En el que se llevó la alcantarilla El único peatón De la noche era un castigal El único peatón Cuatro